Esta es la historia de cuatro amigos que se unieron en torno a un emprendimiento. Al principio lo que hacían era asesorar a unas empresas en el tema de comercio electrónico, posiblemente 10, pero hoy ya son miles. Me da mucho gusto saludar a Alejandro Krat, que es el CEO de Rockify. Bienvenido, Alejandro, y cuéntanos sobre cómo cuando ustedes concibieron esa idea, se juntaron y la convirtieron en realidad. Hola, muchísimas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Alejandro Krat, soy fundador de Rockify. Hace tres años nos encontramos cuatro emprendedores de Medellín en el proceso de emprender comercios electrónicos. Y justo quisimos compartir de nuestro conocimiento con otras empresas y aquí arrancamos a ayudarle a otros empresarios a emprender en comercio electrónico. Descubrimos que las problemáticas eran muchas, que la logística era compleja, la tecnología era compleja, y aquí decidimos unirnos para que de estas problemáticas naciera un emprendimiento, una solución que es Rockify. Alejandro, contemos el contexto latinoamericano del comercio electrónico y por qué hoy representa una gran oportunidad para esos pequeños comercios. Con el contexto del comercio electrónico, hay un antes de pandemia y después de pandemia. Antes de pandemia ya teníamos una oportunidad gigante y es que muchas personas ya estaban buscando comprar en internet por las facilidades que representan. Y después de pandemia se volvió casi una obligación que las marcas tuvieran que entrar a internet ya que los compradores hoy prefieren comprar en internet. Y crecemos más de un 50% año a año desde el 2019 en la adopción del comercio electrónico. Entonces ese es el momento. Los compradores están necesitando las marcas en internet para poder comprar. Bueno, hablemos de ese concepto de dropshipping. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Y por qué hay que entrar ahí? El dropshipping es una evolución del comercio electrónico basados en una necesidad de conectarse marcas que tienen buenas capacidades de inventario y de logística con marcas más pequeñas o emprendedores que tienen habilidades en ventas y en marketing digital. En el dropshipping, un vendedor o alguien que está de marketing digital aprovecha una marca que tiene la capacidad de inventario de productos para que ésta le envíe los productos al comprador final. De esto consiste el dropshipping y está haciendo una oportunidad gigante también en Latinoamérica. Bueno, miremos cómo su empresa les ayuda a estos comercios a dar ese salto hacia la transformación digital y el comercio en línea. Nosotros comenzamos primero resolviendo un problema al vender en internet y es que era complejo reunir todas las herramientas. Entonces le comenzamos entregando al empresario una tienda en línea, una pasarela de pagos y envíos totalmente integrados en menos de tres minutos en nuestra plataforma. Y luego empezamos a conectar otras marcas para que entre ellas colaboraran e hicieran el dropshipping, que es poder vender los productos de otras marcas. Entonces RocketFight es una solución completa donde le permitimos tener tienda en línea, pagos, envíos y colaboración con otras tiendas a través de una sola plataforma. Sin costos iniciales, solo pagando por las ventas. Hoy son más de 33 mil empresarios que utilizan RocketFight para hacer comercio electrónico en Colombia. Hablemos, Alejandro, sobre el tema del rápido desembolso, del tema del pago contra entrega, que son innovaciones que ustedes también han incorporado. Bueno, este punto me encanta porque en este crecimiento que hemos tenido en los últimos años, especialmente los últimos dos años de comercio electrónico, encontramos que el pago contra entrega, uno de los pagos principalmente utilizados por los vendedores en línea, tenía una dificultad. Y es que tardaba hasta siete días en regresar el dinero al comercio, a la tienda, ya que el proceso de recaudo se da en el transporte y es un proceso lento. Desde RocketFight Pagos desarrolló una solución para que cualquier empresario pueda obtener el dinero del contra entrega en el mismo día. Y adicionalmente, integramos diferentes proveedores de transporte a nuestra solución para poder alcanzar el 100% del país, ya que sabemos que gracias a las oportunidades detrás de las redes sociales está la oportunidad de llegar a miles y miles de compradores que están en lugares alejados. Entonces, combinamos ese poder del transporte para llegar al 100% del país y ese poder del contra entrega para llegar a compradores que no confían, sin tener el sacrificio de que el dinero se tarde más para llegar al banco de nuevo de la tienda. O sea, creamos esto y está disponible para todos. Finalmente, Alejandro, ¿qué aprendizajes importantes han tenido al conformar y al fortalecer ese emprendimiento, tanto usted como sus socios? El primero es que hay que pensar de largo plazo. Tenemos que pensar en un ecosistema donde, si bien hay muchas oportunidades para vender en Internet, en los retos que representa, en que hay pocas personas que lo están logrando hacer porque las plataformas se deben hacer más fáciles, porque nos debemos integrar mejor al transporte, a los medios de pago. Entonces, el aprendizaje esencial es que hay que crear ecosistema y trabajar juntos. Hoy trabajamos juntos, tanto de la mano de nuestros clientes, como de la mano de los transportadores, que son nuestros proveedores, de los procesadores de pago, que son nuestros proveedores. Y el aprendizaje esencial es ese, que también se los trasladamos a los emprendedores y empresarios. Entonces, colaboren, encuentren quién tiene el producto que ustedes quieren vender, véndanlo, únanlo a este ecosistema y colaborando juntos, hemos logrado sacar adelante hoy Rocket Fight, que no solo está en Colombia, ya estamos en México y en Chile, justo abriendo México como nuestro país más reciente y el mensaje es el mismo, colaborar. Es muy importante. Me encanta eso que mencionas de hacer mucha colaboración, con esa época de ayudarnos, de alianzas y entre todos impulsar sus mercados. Alejandro, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, espero que todos piensen en la oportunidad gigante que hay detrás del comercio electrónico y se animen. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.